FENICO En la avenida activado, loco marihuana, siempre trifumado Llegó el CO, así que pa' un lado, hasta en su terreno lo dejo pateado El Salvador en el mapa, sonido letal, tu mente atrapa Siempre enganchados los diablos, mejor no se hagan los malos En cuantas canciones han casaqueado, esos que cantan se los han contado Yo sueno a donde no sos bienvenido, de las esquinas somos el sonido En el calentón, retumba hasta rola, triángula bermuda, rompe consola 2017 hasta el son de hoy, rombo y se oye, rombo y lo mismo de siempre Lo más esperado somos el ambiente para que respeten En la vagancia 24-7, saludo a mis perros del bajo mundo Los que represento hasta que sea difunto, somos la real nueva era Andamos entre humo y loquera Cuando es hijo de puta, paren las orejas, porque esto es triángulo de las bermudas Music El C.O. Una loquera ma, que pedo romboi, de una perro Mejor que se dejen de cuentos, porque El Salvador si tiene talento Sangre azul en mis venas, no juegues con fuego te quema De barrios marginales surgí, en las malas yo nunca te vi Recuerdos de malos momentos, pero recuerdos se los lleva el tiempo Por eso la mirada pa'l frente, pasado es pasado, yo vivo el presente Siempre firme con mi gente, el legado aún sigue vigente Mi puesto es mi puesto y nadie me quita de ahí, es mejor que se callen Sueno hasta en tu bocina, frases que pegan como John Cena Traficando el mensaje en frase, en esta ocasión en tu propia base Expresando tantas realidades, en un mundo loco rodeado de maldades Viviendo el momento porque, el día de mañana no sé Pero de por mientras yo sigo en las mismas de siempre Aún estoy vivo, dejando esto para el recuerdo Por si mañana la batalla pierdo directamente para los caceríos Barrios y esquinas de donde he salido, y quizá yo no tenga nada Pero vale verga la vida es prestada De una arriba los míos, los que te dejamos con escalofrío